Salmo 117, antífona. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo diga los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Escuchada y canto de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Abrirme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré, para cantar las hazañas del Señor. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias.